La CAP realizó una charla con mujeres empresarias, referentes del ámbito nacional, para compartir sus experiencias. Nosotros como objetivo de este capítulo de Empresarias CAP lo que tenemos es incorporar a las mujeres a los gremios, a la participación activa en la formación de la sociedad civil y que podamos jugar ese rol que nos corresponde y que hay un espacio muy importante para ocupar. Yo creo que cada uno nos empoderamos en eso, yo creo que es una cuestión de cada una de nosotras que vamos superando las dificultades y las circunstancias conforme se nos presenten, ¿verdad? Realmente yo creo en eso.